hola amigos bienvenidos a nuestro canal hogar tv estamos el día de hoy en práctico y sencillo donde vamos a enseñar a diseñar este separador de hojas vale para diseñar nuestro separador de hojas necesitamos los siguientes materiales para empezar vamos a traspasar nuestros moldes y empezamos a cortar todas nuestras figuras después vamos a empezar a difuminar pieza por pieza en este caso yo voy a difuminar con el color rosado en pintura traslucia lo que vamos a hacer vamos a destapar nuestro color rosado y con un trapito en este caso voy a cortar un pedacito de acá no lo envolvemos en nuestro dedito esta es una forma de hacerlo estamos nuestro trapito de pintura y lo que vamos a hacer vamos a empezar a dejar un poquito más afuera que adentro nuestra yemita del dedo y vamos a empezar a dar movimientos circulares esta es una forma de hacerlo listo otra forma que podemos hacerlo es con pinceles en este caso yo utilizo estos pinceles que son para aplicar el rubor lo que va a hacer es cargar toda la punta de la pintura traslucia rosada y descargo en un pañito y lo mismo voy a empezar a dar movimientos circulares vamos a empezar a darle bote a toda nuestra pieza volvemos a cargar descargamos y seguimos dando movimientos circulares en este caso yo quiero que mi rosado me quede más adentro entonces sigo dando movimientos circulares alrededor de toda la pieza y así nos va a quedar nuestra primera pieza así vamos a continuar con todas las piscitas de color blanco y y rosado todas las vamos a hacer con este mismo color acuérdense en que es color rostado de traslúcido acá en la parte de las huellitas de las manos solo le voy a hacer el rosado solo a un costado al costado de la parte de arriba y lo mismo voy a hacer con su otra manito en sus orejitas voy a difuminar y en la parte acá donde están las dos montañitas voy a hacer un difuminado un poquito más profundo para darle un poquito de profundidad y el resto lo difuminó normal y lo mismo voy a hacer en la punta de la orejita voy a dar un difuminado un poquito más profundo así nos va a tener que quedar nuestra orejita vamos a hacer lo siguiente con la otra orejita volvemos a cargar la pintura traslucia descargamos y vamos a hacer lo mismo teniendo en cuenta que ambas orejitas van de en esta posición vale movimientos circulares yo lo hago con esos pinceles la verdad porque se me parece que es un poco más fácil la técnica pero pues igual si no los tienen con la técnica de trapito también se puede ahora vamos a coger nuestra cremita y vamos a hacer exactamente lo mismo cargamos descargamos y vamos a difuminar en este caso yo quiero que el color me quede bastante asentado en la parte de arriba y en las puntas de nuestra cremita y se va a ver algo así estas que son las partes de las orejitas también la parte más ovalada es lo que va hacia afuera de nuestras orejas en este caso solo voy a difuminar la parte que está ovalada a un costado de ambas orejitas se nos van a ver algo así después en nuestra nariz solo voy a difuminar en una esquina de la nariz nos va a quedar así después de que tenemos todas nuestras piezas difuminadas lo que yo voy a hacer es en nuestras orejitas con un pincel liner con un pincel liner vamos a hacerle una línea que va a partir desde el centro desde este punto hacia la parte de la punta de la oreja no muy larga ni muy corta y lo que voy a hacer es con mi pincelito jalo la pintura y difumino y nos va a quedar algo así lo mismo voy a hacer con la otra lo mismo voy a hacer con la otra hago la línea la línea acuérdense que esto se hace con pintura traslucida color rosado jalo y difumino y lo mismo voy a hacer a la otra cosa jalo con mi pincel y difumino en este caso voy a alargar un poquito más mi línea y listo luego que tenemos todas nuestras piecitas ya difuminadas voy a proceder a ponerle los ojitos a nuestra cabecita después de que tenemos nuestra piecita ya difuminada entonces vamos a proceder a colocarle los ojitos en este caso yo voy a utilizar ojitos adhesivos entonces voy a colocarlos de tal manera que ambos ojitos me queden tanto a la misma distancia de adentro hacia afuera voy a colocar sus dos ojitos después de que los tengo ya colocados en la carita lo que voy a hacer es escondir un poquito con mi dedito levanto los quito de nuevo ambos ojitos y con mi pincel que ya tengo con pintura traslucida rosado voy a darle una pequeña difuminación alrededor y los voy a volver a colocar con una gotica de instantáneo en este caso yo siempre coloco un poquito instantáneo encima de la pintura una pintura de alguna superficie y con algún instrumento que tengamos a la mano aplico un poquito en el ojito y pego porque lo hago de esta manera para evitar que cuando nosotros apretemos nuestro ojito se nos riegue el instantáneo por fuera recordar que el instantáneo siempre es bastante líquido y pego y pego listo acá en la parte de la nariz voy a hacer también un poquito de sombra pinto cacheticos y vamos a proceder a hacer pestañas para las pestañas pincel liner pintura traslucida color café en este caso yo la rebajo un poquito con blanco la mía ya está rebajada porque no quiero que me quede tan oscura la mirada descargo mi pincel liner descargo y empezamos a hacer nuestras jalo jalo y jalo y voy a hacer lo mismo con el otro arranco este un punto jalo 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 y jalo y jalo lo mismo voy a hacer en la parte de abajo jalo jalo y jalo dos pestañitas lo mismo al otro costado cuando hacemos este procedimiento colocamos 50% de agua y 50% de pintura en nuestra pintura para que nos corra mejor en este caso yo ya la tengo preparada entonces no necesito hacer ese proceso y hacemos sus dos cejitas en la parte más o menos calculamos el centro de nuestros ojitos vamos a pintar una línea en el centro y con un puntero de estos pintauñas vamos a pintarle un circulito en todo el centro de la boquita y nos va a quedar algo así después ya tenemos todas nuestras piezas cortadas entonces estas figuritas yo ya las tengo troqueladas entonces lo que vamos a hacer una de estas piezas la vamos a cortar como si fuera a simular que fuera un bolsillo listo, voy a cortar un poquitico más listo y con instantáneo vamos a aplicarle en todo el bordecito en esta pieza y vamos a proceder a pegar cuidando de que juntas piezas nos queden parejas y lo mismo vamos a hacer acá en este caso como es pegante con mi escarchado debo aplicar un poquito de silicona recuerda que el pegante instantáneo no pega sobre el escarchado y antes de pegarlo voy a colocarle el cauchito con un corte de silicona volteo pego por el otro costado cuidando de que ambos cauchos nos queden en la misma posición después de que hemos pegado en nuestro cauchito vamos a aplicarle a nuestra pieza silicona recordando que el escarchado no pega con el instantáneo y vamos a colocar la piecita encima calculando que se nos vea una linea de forma escarchado de la parte de atrás acentuamos bien, bien, bien luego vamos a proceder a termoformar nuestras piezas después de que tenemos todas nuestras piezas termoformadas entonces vamos a empezar a pegar siempre con instantáneo en este caso recomiendo por lo que son piezas pequeñas entonces la idea acá es intentar intercalar la orejita y se nos debe ver algo así en la parte de abajo vamos a aplicar un poquito instantáneo vamos a ubicar la orejita mirando de que no nos vaya a quedar que nos vayan a quedar juntas parejas lo mismo vamos a hacer con la otra vamos a aplicar un poquito instantáneo y vamos a levantar acá vamos a pegar la otra pieza aplicamos instantáneo en todo el bordecito y pegamos luego que ya la tenemos así a nuestra conejita vamos a pegar su nariz primero que todo vamos a pegar primero más bien la cremita de la cabeza luego pegamos su naricita cuidándonos de que nos quede la nariz la punta de la parte de abajo bien centrada en la línea de la boquita y vamos a pegarla encima de nuestro separador de bufas siempre que aplicamos cuando termoformamos aplicamos siempre el pegante instantáneo en todo el bordecito de la pieza y no en todo el contorno para evitar que se nos dañe la termoforma la metemos un poquito abajo en este caso yo la dejo inclinada un poquito hacia un costado mirando que ya está haciendo como así acá lo voy a aplicar un poquito instantáneo acá para pegar las orejitas en esta parte lo mismo en el otro costado luego que la tenemos así vamos a colocar este encajito que se llama Vipure aplicamos un poquito de silicona pegamos vamos a aplicar otro poquito de silicona en todo el contorno para pegar estiramos un poquito pegamos y acá en la parte de atrás pegamos las dos esquinas voy a levantar un poquito para pegarlo por debajo del blanco y lo mismo en esta parte por debajo del escarchado blanco retinamos todo el exceso de los pelitos de la silicona y pegamos las dos manitos que nos quede la parte que difuminamos hacia el rostro con instantáneo igual en todo el borde y lo mismo vamos a hacer con la otra manita y lo mismo vamos a hacer con la otra manita así vamos a proceder a hacerle el aplique de adentro que también ya vienen las figuras troqueladas mira vamos a colocar el corazón son figuras troqueladas cogemos el corazón le vamos a aplicar instantáneo alrededor de todo el bordecito y vamos a intentar ubicar lo que ambos nos queden que nos quede parejo con la pieza de la parte de abajo después que lo tenemos así nuestro corazón vamos a coger un poquito de escarcha le vamos a aplicar en el centro esto es shaker lo vamos a aplicar en el centro vamos a colocar un trozo de acetato a coger y vamos a calcular nuestro contorno de corazón y vamos a cortar alrededor en este caso puede ser acetato de cualquier calibre no necesita ser un acetato de un calibre en específico vamos a cortarlo en todo el contorno de nuestro corazón listo después de que ya lo tenemos cortado entonces vamos a coger pegante doble contacto acá no lo voy a hacer con instantáneo porque si lo hacemos con instantáneo tiende a que nuestro acetato se blanquee entonces voy a aplicar pegante doble contacto en este caso voy a aplicar bastante pegante doble contacto la idea es que cuando lo apliquemos se queden pegadas las dos piezas limpio un poquito mi acetato antes de pegarlo por la parte donde lo voy a pegar y lo coloco y lo mismo voy a hacer de nuevo aplicar pegante instantáneo eh perdón doble contacto encima del acetato para pegar la otra pieza ahí lo debemos dejar secar mientras se nos seca y esto evita que le tengamos que aplicar doble contacto a ambas piezas recuerden que el doble contacto solo se pega cuando aplicamos en ambas piezas pero como aplicamos bastante cantidad sirve para lubricar las dos piezas y nos quedará algo así después cogemos un poquito instantáneo en un costado del corazón y se lo vamos a pegar a un costado de nuestro conejito cogemos nuestro moño en este caso yo cogí esos encajes para ponerle el moño en la mitad doble en la mitad con mis deditos hago el primer moño pego con una cotica de silicona muy poquitica y lo mismo voy a hacer con el segundo una cinta es más larga que la otra más o menos mide unos 30 centímetros una cinta y la otra mide aproximadamente unos 25 centímetros y la cinta es de 2 milímetros de grosor ya dependiendo del grosor que ustedes quieran poner el moñito y lo mismo voy a poner una gotica de silicona dentro del centro ¿por qué no le pongo silicona todo en contorno? porque la idea es yo anudar acá los dos moñitos y que me queden arrugaditos que no me vayan a quedar planos para anudar voy a coger un pedacito de hilo voy a doblarlo en cuatro partes para que me quede gruesito voy a ponerlo así en la mitad aprieto con estos dos deditos voy a sostener mi hilo mientras que con la otra mano le voy a dar vuelta le voy a dar unas tres vueltas y en la parte de atrás anudamos apretamos hacemos dos nuditos y retiramos el sobrante y nos va a quedar nuestro moñito algo así ya ustedes lo cuadran y con un poquito de silicona vamos a pegar nuestro moñito en todo el centro del caucho y listo así nos quedó nuestro separador de hojas de conejito mi nombre es Johanna me pueden seguir en redes sociales como taller de manualidad de yoguis tanto en facebook como en instagram como taller de manualidad de yoguis y pues nos vemos en una próxima oportunidad bye bye chau